Cámaras de agricultores de Costa Rica y de Nicaragua llegaron a un acuerdo para que migrantes puedan obtener trabajo en ese país en labores agrícolas, dijo Álvaro Vargas, presidente de Fagani. Ya tenemos previsto que se está finalizando un mecanismo donde estos migrantes puedan atender algunas labores agrícolas como corte de café, piña y un sinnúmero de labores que este país vecino realiza en el tema de la producción agropecuaria. Entonces en ese sentido estamos trabajando y se va a existir como primer paso una página web, va a haber un link donde los migrantes, los nicaragüenses en ese país pueden inscribirse donde están y a qué tipo de actividad agrícola les gustaría participar para que a través de nuestros homólogos y el gobierno costarricense que han facilitado muchísimo, han sido parte de este esfuerzo, podamos y tengamos que nuestros conciudadanos en Costa Rica puedan tener trabajo y puedan de alguna manera ayudarse ante la pandemia y la crisis de empleo que tenemos en el mundo. Entonces yo creo que esta es una noticia súper importante que como te digo tenemos ya varias semanas entre COSEP y UPANIC que la hemos venido trabajando. El tema y parte del trabajo que se hizo es que si vos te inscribís a través de esta página o a través del mecanismo que se vaya mejorando en el camino, vos obtengas un permiso de trabajo temporal. Entonces eso es lo determinante de este esfuerzo que los migrantes que no están legales en ese país aún así puedan participar en el trabajo y ayudar en estas labores agrícolas en el vecino país de Costa Rica. Vargas agrega que Costa Rica requiere de unas 80 mil manos de obra. Entonces por tanto vamos a comenzar con lo que se puede, vamos a ver cómo podemos organizar con los grupos de migrantes que están en ese país para que podamos de esa manera ir colaborando en lo que podamos. Y esto hay que reconocerle al país de Costa Rica, a nuestros homólogos de COSEP y UPANIC también en Costa Rica que han puesto mucho esfuerzo en lograr este acuerdo que debería de hacerse en efectivo ya en estos días. Noticias 12, Darlene Tellez.